Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras no sabría qué hacer Cambiaría mi vida, me podría enloquecer Pido a Dios que ese momento nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existes en dos Hasta el fin del mundo te iré a buscar De ti nada me puede separar Cruzaría lo que te amaré hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada a mí es más importante que vivir junto a ti Me da tanto miedo esta gran necesidad De tenerte siempre y quererte más y más Es un sentimiento muy difícil de explicar Por lo que me pongo si demora sin llegar Pido a Dios que no me dejes Y por siempre que proteja nuestro amor Como tú no existes en dos Hasta el fin del mundo te iré a buscar De ti nada me puede separar Cruzaría lo que te amaré hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada a mí es más importante que vivir junto a ti ¿Cómo imaginarme esta vida sin tu amor?